hola a todos mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de un exalcalde y sus socios que se han convertido en los nuevos reyes corruptos de la chatarra petrolera en la zona de campomata en venezuela así es señoras y señores otros personajes que se lucraron con la joya de la corona me refiero a un exalcalde chavista madurista que salió y vio real parejo desmantelando pdvsa y vendiendo todo lo que medio servía lo desmantelaron y lo volvieron chatarra así como está pasando en los liceos militares en las escuelas militares sobre todo aquí en el táchilo vayan para la grita vaya a visitar todo para que ustedes vean cómo han desmantelado y sacado un montón de materiales los carros bueno corpuelec carros de corpuelec le quitaron el motor todo eso lo vendieron vendieron el hierro vendieron el aluminio le quitan el cobre bueno todo lo están mandando para colombia para ser real los mayores los coroneles los argentos todo el mundo está metiendo real ayuda está buscando real bueno lo mismo pasó con este exalcalde campomata es una localidad petrolera venezolana ubicada en el municipio pedro maría freites del estado anzoategui este municipio freites fue gobernado por el activista del partido socialista unido de venezuela un hombre llamado daniel florencio aro méndez quien ejerció como alcalde en los periodos comprendido entre el año 2013 al 2017 y repitió del 2017 al 2021 antes de ser alcalde aro había trabajado en petróleo de venezuela desde allí forjó amistades tanto en la industria petrolera de venezuela como en el sector político que le permitía luego convertirse en regente municipal por el chavismo hasta su salida en la que fue electa dalinda materán miembro también del pesub como la nueva alcaldesa del municipio freites cuya capital es la ciudad de cantaura daniel aro ha cambiado nuevamente de intereses para regresar a la industria energética venezolana pero en esta oportunidad abocándose a desmantelar la infraestructura petrolera que está siendo exportada como chatarra desde venezuela hasta turquía y a otros países del mundo y tanto es el interés de este exalcalde en ese negocio que ahora a aro lo conocen como el rey de la chatarra de campomata localidad donde están están siendo desarmadas numerosas instalaciones petroleras para vender las partes en el exterior como chatarra pero aro no está solo en el negocio a él lo acompañan dos personas de nombre diorvis y davis originario de maracaibo estado zulia propietario de una compañía llamada diorbeca quienes tuvieron orden de aprehensión por un incidente penal del que poco se sabe pero quienes habían estado desde hace tiempo incursionando en el mercado de la exportación de chatarras en venezuela algo que si se conoce es que tanto diorvis como davis habían huido a colombia tras el citado incidente a inicios del medio octubre del 2021 poco antes del show este chimbo de las elecciones regionales y municipales ya regresaron a venezuela para volver y ponerse al frente al nuevo al negocio de la chatarra algunos dicen que el regreso de ambos maracuchos a venezuela fue posible gracias a que supuestamente le pagaron una vacuna o soborno entre 300 mil y 500 mil dólares en efectivo a un poderoso del chavinjo en caracas para que lo dejara tranquilo trabajar nuevamente en el mercado chatarrero desde entonces tanto aro como diorvis y davis se van convirtiendo paulatinamente en amos y señores de estaciones de servicio estaciones de bombeo tuberías en estado deteriorado y de abandono en campo mata que incluyen geográficamente las zonas y estaciones petroleras de la batería 6 zapato complejo criogénico zapato mataerre la ceivita melones bare entre otras zonas próximas a la ciudad del tigre donde se encargan de extraer también chatarra petrolera los contactos de aro quien comanda también las operaciones de extracción de chatarra han sido de vital importancia para diorvis y davis poco antes de su salida de la alcaldía de municipio freites aro dejó encargado a ridángel pérez director general del ayuntamiento de las funciones como primer jefe municipal la nueva alcaldesa mientras era antes registradora civil de cantaura durante el gobierno de aro por tal razón se piensa que aro pese a dejar de ser alcalde de freites continuará gobernando de facto y que la nueva alcaldesa responderá sólo a los intereses del exalcalde la terna de aro diorvis y davis se está encargando también de picar y vender como chatarra varios buques petroleros y pesqueros varados en la isla de margarita en el estado nueva asparta en su inicio en pedevesa daniel aro fue chofer de luis marín ex directivo de la energética de venezuela y ex presidente de citgo petrolera venezolana en los eeuu aro también tuvo nexos cercanos con guancel lao madal ex gerente de pedevesa gas empresa de la que el exalcalde fue contratista esas y otras relaciones de aro en la industria energética venezolana se produjeron en un ambiente siempre dominado por la corrupción en el mes de agosto del 2020 el exalcalde reconoció en un vídeo con la ayuda de líderes del gobierno socialista que fue trasladado a caracas para recibir tratamiento por causa del bichino en el hospital de clínicas caracas un centro asistencial privado en el que la atención puede oscilar entre cientos y miles de dólares en el vídeo el alcalde le agradeció directamente a diosdado cabello entonces presidente de la constituyente dominada por el chavismo le agradeció a aristóbulo turis quien era ministro de educación a pedro luis marino olivares figura que llamó la atención de muchos en las redes sociales y recordemos que el departamento del tesoro incluyó el 7 de mayo en la lista de la ofac a pedro luis martín olivares quien en tiempo de hugo chávez fue jefe de la unidad de investigación financiera y que luego pasó a ser director de contrainteligencia del gobierno venezolano en la antigua disip o icebin junto con martín olivares fueron sancionados bajo la designación de cabecillas extranjeros en nars ópticos sus socios los también venezolanos walter alexander de nogal márquez y mario antonio rodríguez espinoza a quienes señalaron de haber dado soporte material financiero y tecnológico a los negocios internacionales de de ese producto que le encanta dios dado y que pertenecía a martín olivares bueno cómo le parece esta es la joyita de alcalde que ha hecho real parejo desmantelando pedevesa así que se gobierna señor chavista madurista maurrista así o más claro mientras usted aguanta hambre estos se hacen ricos jodiéndose y acabando con lo poco que le queda al país déjame tu opinión en la cara de comentarios se despide su hermano y amigo con esta frase del día el fracaso es parte de la vida si no fracasas no aprendes y si no aprendes no cambias medita en eso no te estoy diciendo que siempre busques fracasar sino que cuando esto ocurra que este fracaso no sea para chicopalarte para reducirte para frenarte al contrario que sea para aprendizaje para impulsarte para catalizar para aprenderle la movimiento lo que quieres hacer para que actives el cerebro para que muevas tantas cosas necesarias y corrija lo que tienes que corregir utiliza el fracaso de esa manera hasta aquí te hablo tu hermano y amigo filósofo 777 un abrazo rompecostillas todavía sigo esperando que los cuatro ganadores del sorteo del 2 de diciembre no lo hice el primero sino el 2 se contacten conmigo ahí está el vídeo puedes buscarlo pueden seguirme en mis redes sociales pueden seguirme en telegram puedes buscarme en whatsapp toda la información te la dejo en la descripción de este vídeo un abrazo rompecostillas me despido bendiciones un abrazo rompecostillas me despido bendiciones y un abrazo rompecostillas me despido bendiciones y un abrazo rompecostillas me despido bendiciones y un abrazo rompecostillas me despido bendiciones